Jauáres cayó derrotado este pasado sábado por la noche 2x1 ante Millonarios en el Estadio Nemeso Camacho, el Campín de Bogotá. En el partido se vio nuevamente un equipo felino un poco perdido en la zona defensiva, problema que ha venido aquejando desde el inicio de la temporada 2023, en donde por varios errores puntuales el equipo ha perdido puntos importantes. Respecto a este tema, GS Noticias le preguntó al entrenador Carlos Pizzi Restrepo en la rueda de prensa pospartido cómo tenía pensado darle la vuelta a esta situación en la zona defensiva. Lentamente yo creo que hemos intentado mejorar. Creo que a veces uno como técnico queda contento, especialmente veníamos del partido con Valledupar, donde se mantuvo el cero, pero ¿qué le puedo responder? Vamos a seguir insistiendo para tratar de que haya una coordinación, yo digo que colectiva, no tanto en defensa porque hoy el fútbol es un poquito total cuando en la fase defensiva tienes que entrar a controlar, o sea que es un control de los 11 jugadores dentro del campo. Por otro lado también acotó que la idea es seguir trabajando en cada aspecto del juego para mejorar el colectivo y sobre todo para poder competir por un cupo dentro de los ochos, que es la idea principal de todo el equipo. Tenemos que insistir, vamos a trabajar en darnos más seguridad para que el equipo pueda aspirar tranquilamente a los partidos partiendo del cero, partiendo del orden. El equipo sigue con sus trabajos preparativos en la ciudad de Montería para lo que viene en la Liga del Play y el partido de vuelta por la Copa.